Y algunos consejos si me permiten, con todo respeto Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perretido Es una frase especial que tiene mucho sentido Escúchela pues mi amigo no se ha desagradecido Un consejo a tiempo vale y no te deja vencido La crítica es importante pero hay que saber retecirla No lo hagas solamente como si fueras la mirla Mírate en el espejo antes de ir a proferirla Ten la sagrada paciencia cuando vayas a medirla Los trapos sucios se lavan al interior de la casa No reboses los problemas que contiene la taza Siéntate con la familia para ver qué es lo que pasa Encuéntrele solución o si no a eso se le asa Cuando llegue del trabajo pregúntale a tus hijos Como les va en la escuela y a tu esposa de besitos Póngale mucha atención y no olvide el compromiso Brindar tu amor y ternura jamás estarás marechito Para cambiar la rutina y esta mala situación Tenemos que ver profundo lo que vive la nación Tantas mujeres de luto y hombres sin corazón Yo creo que llegó la hora de que escuchen mi canción Un consejo a tiempo vale Y hay que dar buen ejemplo donde quiera que vayamos Hay que dar muy buen ejemplo donde quiera que vayamos Pues de acuerdo a nuestros actos nos vamos referenciando Observa a tus amigos que no te estén engañando Pues apagan tus virtudes y ellos terminan ganando Ahora que vas subiendo cuida mucho a tus amigos No sea que cuando bajes sean tus propios enemigos Muchos al llegar arriba suelen perder los sentidos Y se vuelven dictadores mal nacidos sin testigos Jamás olviden amigos que dependemos de Dios Nunca arrete su existencia esto es falta de honor Convuviendo con prudencia y unidos en el amor No le niegues un saludo a tu hermano por favor Evitando los disgustos se logra felicidad Tú sabes que los dementes no tienen cordialidad Hay que ser muy transparentes cuando tengo una amistad Esto es detalle bien clave para en la vida triunfar Estos consejos amigos los escribí con cariño Destratándole los libros de mis padres y padrinos Aportando con mi canto un grano de arena mío Que sirvan de educación por maridad y prestigio ¡Quiera Dios!